Nuestro compañero Aníbal, que está también hablando de ciencias, casi se nos va por una malaria, así que, bueno, a ver si pronto encontramos una solución. En 2014 aparece la película Big Hero, en la que el protagonista es un adorable robot que se llama Vimax. Su función predeterminada es ser enfermero. Pero su destino en la película, pues ser un héroe, salvar al mundo, exactamente igual que todas las enfermedades de este país, que desarrollan un trabajo increíble, en demasiadas ocasiones con unas condiciones desplorables, teniendo incluso que soportar a usuarios que se meten con ellas. María Luisa González, MedicArmen, por favor. Muchas gracias, Óscar, por la invitación. Gracias a todos por haber venido. Me llamo María Luisa, trabajo en el Servicio Andaluz de Salud. Voy a hablar sobre la medicalización del malestar. Vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad. La ansiedad es la respuesta física y mental que se produce ante situaciones de peligro. Es una reacción normal, un mecanismo de defensa, que se produce cuando sentimos que hay una amenaza. Este mecanismo de defensa te prepara para la lucha o la huida. Por ejemplo, ante el rugido de un tigre. Este mecanismo de defensa no ha cambiado desde nuestros ancestros. Lo que sí ha cambiado han sido los estímulos que nosotros pensamos que son una amenaza. Puede ser hablar en público, puede ser presentarse a una prueba médica, una tesis doctoral. También voy a hablar de la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por sentimientos de tristeza, pérdida de interés o de placer. También puede dar pérdida de apetito, insonio, etc. En su forma más grave puede conducir incluso al suicidio. En estos casos es necesario tratamiento farmacológico y psicológico. En los casos más leves no es necesario el tratamiento farmacológico. ¿Por qué hablo de la depresión y de la ansiedad? Porque las estadísticas de Andalucía nos dicen que desde el 2013 al 2018 ha habido un aumento del consumo de benzodiazepina en Andalucía muy importante. ¿Qué pasa con los antidepresivos? Pues es parecido, que ha habido un aumento del consumo de antidepresivos en Andalucía. Estos datos están referidos a tarjetas sanitarias de la seguridad social. De la medicina privada no tenemos los datos. ¿Y en España qué pasa? Pues muy parecido. Ha aumentado el consumo, la venta de tranquilizantes y de antidepresivos. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por una serie de circunstancias. Por la impaciencia que tenemos en general en la sociedad de encontrar soluciones para todo. Estamos perdiendo la cultura del esfuerzo y la recompensa y una espera razonable. La creencia de que la medicina ha avanzado tanto que lo puede todo. Incluso quitarme a mí todos los malestares. Hay escasos recursos médicos. Cada médico tiene siete minutos por consulta. Cada siete minutos viene un paciente diferente. A veces es más fácil prescribir un tratamiento para quitar el dolor y en este caso es más fácil prescribir un tratamiento para quitar el dolor psicológico que afrontar un malestar, encontrar una solución. También tenemos la industria, los profesionales, todos los consumidores en general, tenemos una creencia falsa de que estos medicamentos son seguros. Pero la realidad es que todos crean tolerancia y dependencia tomados de forma regular. Esta puede ser la realidad. ¿Perdón? Que se le hace pa' que dé el vídeo ahora. Quisiera mini lip. Y eso no se vende sin receta, además me lo han retirado. Bueno, pues entonces déme Bustay. Tampoco. Pues a mí siempre me lo han dado sin receta. Es muy mal hecho. Bueno, pues déme de exedrinas o alguna cosa parecida. Es que estoy muy mal de los nervios. Tendré el síndrome. ¿El síndrome? ¿Y qué es eso? Mire señora, vaya al médico. Dígale que es drogadicta y que les tienda una receta. ¿Yo drogadicta? Pero encima me insulta. Señora, todo lo que usted me está pidiendo son drogas. Bueno. Bueno. Pues soy drogadicta. Drogadicta. ¿Y qué quiere que le haga? ¿Que le asalte y que me lo lleve a la fuerza o qué? ¿Qué le he dicho? ¿Cuáles son las normas? Es que normas hay cuando una tiene que trabajar todo el día y no puede con su alma. Pero su cuestión es suya. ¿Y quién receta todos estos fármacos? No, en serio, en serio. De verdad. Estas hacen el diagnóstico y el tratamiento. El médico de familia receta el 80% de estos fármacos y solo el especialista el 20%. ¿Por qué pasa eso? Porque el médico de familia solo puede derivar a salud mental, a los especialistas, a los trastornos mentales graves. Y la mayoría de las personas que consumen este tratamiento no tienen trastornos mentales graves. Si alguien va predispuesto a que para su problema la mejor solución, porque ya lo ha hablado con su vecina o con el comité del barrio, viene predispuesto a que necesita una medicación, lo más probable es que se vaya con su medicamento prescrito. ¿Qué efectos secundarios tiene esta sobremedicalización de eventos que pasan, eventos estresantes normales de la vida? Pues que todos crean tolerancia y dependencia. Que se producen muchos accidentes, sobre todo en ancianos, que se les dan la pastilla de dormir. La mayoría toman pastilla para orinar y pastilla para dormir. Si me tengo que levantar a orinar y tomo la pastilla de dormir, es muy probable que me caiga. Y conducir bajo los efectos de estos medicamentos también te hace que reduzcan los reflejos, que te dé sueño, etc. Otro efecto secundario es que se elimina la capacidad de reacción ante lo que se debe aceptar o cambiar. Como tener un cierto estado de ansiedad te predispone para una situación de alerta, al disminuir esa situación de alerta es como que te acomoda. Hay un enlentecimiento cognitivo, hay una falta de concentración, falta de memoria, etc. Y en el caso de poder elaborar un duelo sano, si se toman antidepresivos, pues se alarga mucho en el tiempo. En definitiva, podemos estar ante una amenaza y nosotros con nuestra pastillita dormir plácidamente. Así me siento algunas veces. ¿Qué solución tiene esto? Tanto las recomendaciones de la ANAIS como las guías de práctica clínica del Servicio Nacional de Salud, como el PAI, el proceso de atención integrada de la Consejería de Salud de Andalucía, nos recomiendan la atención por pasos. Quiere decir, ofrecer la respuesta o la intervención más básica. Si esa respuesta no ha sido satisfactoria o el paciente no la acepta, pues subimos a un escalón superior. Se propone o se promueve que la persona sea el protagonista de su tratamiento, que haga un esfuerzo activo y no que sea un mero contador de un problema y que espera que se le dé la solución desde fuera. Esto promueve que la persona utilice sus propios recursos para su solución. ¿Qué nos dice sobre la prescripción farmacológica? Que solo se prescribe cuando las medidas no farmacológicas no han dado resultado y los síntomas sean severos e incapacitantes. Que la duración del tratamiento de la benzodiazepina sea de dos a cuatro semanas, incluyendo la retirada. La mayoría de las veces en la tarjeta sanitaria están las benzodiazepinas prescritas meses, meses, meses. Preferentemente que se prescriban antidepresivos y ansiolíticos juntos hasta que el antidepresivo empieza a hacer el efecto que es entre la segunda y la cuarta semana y ahí se empieza la retirada de la benzodiazepina. ¿Qué nos propone también? Abandonar drogas y excitantes que se consumen mucho, que es que os gusta todo, las pastillas, las drogas, todo os gusta, todo, no queréis quitaros de nada. ¿Qué es muy importante también? Hacer ejercicios de introspección. Te ayudas con las técnicas de respiración, técnicas de relajación, pero sobre todo hay que hacer un ejercicio de espera, de pensar qué es lo que me hace daño, qué opciones tengo y encontrar soluciones y tomar decisiones. ¿Qué es imprescindible también? Hacer ejercicio físico. Las endorfinas que te dan los ejercicios físicos no te lo da ninguna pastillita. Una alimentación saludable, en definitiva cuidarte, dedicarte tiempo y buscar ayuda psicológica. Ordenar la cabecita es muy importante. La Consejería de Salud ha elaborado 24 guías diferentes, guías de autoayuda, que la persona, en vez de pedirle la pastillita al médico, puede pedir o el médico puede ofrecer unas guías de autoayuda. Y es el propio paciente el que va leyendo, depende, hay 24 diferentes, sobre la ansiedad, la depresión, qué son los fármacos, la autoestima, etcétera, que te ayudan por lo menos a hacer tiempo, a probar otras opciones antes de tomar la pastilla. Me sobra un poquito de tiempo. Agradecimientos a Óscar, Natalia, María Luisa, Guille y Javi. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Mufasa, el rey león de las caderas, el padre de Simba, un rey sabio, honesto, bueno, que se ha de llevar con mano dura, pero con mucha diligencia.